Muy buenas Amigos Y amigas de Youtube Aquí Mr. Jonathan Y vamos a jugar A Pokémon Esmeralda Y en el anterior Capítulo nos ya hemos Ya vencimos A nadie más y nadie menos Que el alto mando Dracón y el alto Mando Nidia Y la entrenadora de alto mando A Nidia del alto mando y al dracón Del alto mando En otras palabras Ya vencía 4 Entrenadores del alto mando Y ahora El paso que sigue Para ser Para conseguir Para convertirme en el campeón De la liga Es Como bien Como muchos ya saben Vencer al campeón Y ya estoy preparado Para esta batalla ¿Listos o no? Allá vamos Se avecina una batalla Épica Contra el campeón Posiblemente Hola Jonathan En el recípro Le hiciste un gran trabajo Lograste poner fin A la crisis Sin ayuda Bueno Sería justo decir Que no contaste Con ninguna ayuda Lo cierto es que Lograste superar Las dificultades Gracias al trabajo En equipo Con tus Pokémon Los entrenadores Damos objetos A nuestros Pokémon Y les enseñamos Técnicas de lucha Para fortalecerlos Pero también podemos Aprender mucho De los Pokémon Y es ahí Donde hay que demostrar Lo lejos Que se ha llegado Con respecto A otros entrenadores Por ejemplo Ahora mismo ¿Quién baila Con más elegancia Con sus Pokémon En joven? Llegó la hora De saberlo Para sorpresa Hay muchos Que no han jugado Pokémon Esmeralda Aquí tenemos A Pluvio Como el campeón ¿Cuentan que Que El líder De gimnasia De ciudad Avesipulis Era Pluvio Y no No es Pluvio Sino Galano No Resulta que Pluvio Está aquí En esta versión Como campeón Y es un campeón Exclusivo De Pokémon Esmeralda En lo que La región Dejo en Respecta Porque En Pokémon Rupa y Zafiro Como en el remake El campeón Es otro Y ahora Si Dejemos la introducción A un lado Y comencemos Con la batalla Y como bien Como vieron Aquí Es el Campeón Es el único Campeón Con un monotype De verdad El resto De los que Suponen que Tenían monotype Algunos Son de tipos Distintos Como por ejemplo Lance Que Que no solamente Tiene tipo Dragón Sino También Tipo Tipo Con Pokémon Parecidos A los Tipos Dragón Como Charizard Aerodráctil Incluso Yherados Comparten Sin Influencia A los Tipos Dragón Esto Lo que Quiero Decir En cuanto a uno Que utiliza Pokémon De tipo Acero No Su equipo No consta Solamente De tipo Acero Sino También De Pokémon De tipo No solo Tipo Acero Sino También De Que se me Para Vamos A ver A ver Si me Actuero Muy bien Y se Preguntarán Por qué Coloco A Daru Bueno Para aprovechar La Lluvia Pero como Decía Cierto Campeón No utiliza Solo Tipo Acero Sino Algunos Fósiles Y Otros Pokémon Y Lo curioso Es que De la Región De Joven Oh Es Malo Voy a Cambiar Antes De Que Se Vuelva Peor El Veneno Voy a Colocar Ups Peor Momento Para Escoger A Yoshi No Y Si Milotic Va a Ser Un Hueso Duro Es Un Hueso Duro Hero Y Pau Creo que Me equivoqué Bueno No pasa nada Voy a colocar No sé Voy a seguir Con Daru Voy a Revivir A Yoshi Si Con Más Revivir ¿Por qué No? Voy a Usar Un Restaurator Para Quitarme El Envenenamiento Encima Milagro Que No Usó Restaurator También Bueno No pasa nada Vamos a Usar El Giga Drenado Por Fuerte Como Somos Tipo Agua Como Daru Es Tipo Agua También Pues Resiste El Rayo De Hielo Más Que Yoshi En Otras Palabras Se Come Neutro Si Creo Que Voy a Curarme Más Porque Como Pluvio Utiliza Una Hiper Poción Voy a Dejar Voy a Colocar Daru Frente A Milotic Mientras Se Gasta Sus Rayo Hielos Y Daru Acabo Con Milotic Este Pokémon Es El Pokémon Más Fuerte Pluvio Tanto Como Líder De Gimnasio Como Campeón Y Daru Aumenta De Nivel Al Nivel 50 Va A Sacar A Tentacruel Y Voy a Colocar A Garde En Su Lugar Y Listo Vamos A Usar Paz Mental Lástima Que Es Tipo Veneno Si No Le Daria Muy Duro Con La Sincronia Vamos Garde Tu Puedes Poder Psíquico Entre Que Tentacruel Tiene Muy Buenas Defensas Especiales Y Garde Un Buen Ataque Pues Apenas Se dan La Mano Ahí Viene Ludicolo Voy a Colocar A Valiente Parece Que Daru Y Y Y Y No Son Los Únicos Que Van A Participar En El Combate Sino Que También Van A Participar Garde Y Valiente Aunque No Nos Precipitemos A Los Acontecimientos Vuelo Oh Oh Veamos Si Puede Hacer Un Golpe Tendré Que Valerme Golpe Aéreo Pero Esa Música No Deja De Ser Épica Esto Es Seguro Lástima Que No Tenga Movimientos Potenciadores Porque Si No Podría Tener Un Podría Terminar Rápido La Batalla Wow Y Valiente Derrotada Ludicólogo De Lujo Y Valiente Aumente Nivel Va A Sacar Huescas Y Voy A Colocar A Veamos Como Arran Como Que Tal Le Va Mirar Yoshi Esta Vez La Última Vez Fue Porque Tenía Rayo Vielo Pero Este Ni Dudo Que Vaya Aguantar Un Movimiento De Yoshi La Garra Aguda Para Ser Exactos No Como No Sé Si Lo Dije Antes Pero Esta Va Ser La Batalla Contra Campeón Más No Va A Ser El Final Del Let's Play Porque Aún Hay Más Como Por Ejemplo La Batalla Contra Como Por Ejemplo Como Decirlo Es Que Se Me Así Como Por Ejemplo La Batalla El Último Desafío De La Casa Atreta Y La Batalla Contra Un Entrenador En Específico Para Ser Exactos Una Batalla Contra Otro Campeón De Joven Resulta Resulta En Joven Cuenta Con Dos Cuentan Con Dos Campeones Dependiendo De La Versión Esta Pluvio Como Que Es Un Campeón Exclusivo De Pokémon Esmeralda Y Garde Nos Da Le Da Golpe De Gracia Con Sartac Terno A Pesar De Haber Recibido Mucho Daño Por Terremoto Presiento Que Esto Va A Ser Muy Corto Y Derrotamos Al Campeón Pluvio Pluvio El Único Campeón Con Monotype Has Derrotado Al Campeón Has Hecho Un Trabajo Magnífico Tu Elegancia Ha Sido Innegable Ha Rosado Casi La Perfección Me Inclino Ante Ti Jonathan Dominas El Arte De Entrenar Pokémon Y Listo Por Si Muchos No Lo Sabían Pluvio Fue Es Disípulo El Galano Esos Pokémon Que Has Usado En Combate A Veces Tantaban Con Delicadeza Con Una Ligera Brisa Y Otras Atacaban Con La Furia Del Rayo Supiste Guiar Tus Pokémon Con Una Elegancia Sutil Y Firme A La Par Tu Magistral Ejecución Me Ha Deslumbrado Incluso A Mi Pues Van a Gloriarte De Haber Llegado A La Cima De La Liga Pokémon La Región De Joven Tiene El Orgullo De Proclamarte Jonathan Te voy a dar un consejo antes de que te enfrentes al campeón ¿Te parece? Muy tarde ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Jonathan Entonces ya está ¿Lo has logrado? ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho ahora? No te dije que no tenías que preocuparte por Jonathan Así es Ahora se preocupa demasiado por el protagonista Lo mismo podría pasar Con Con Bruno Si La Si el protagonista Si la protagonista fuera mujer Si yo ya lo sabía Jonathan Lo has logrado Cuando vi que habías derrotado a tu propio padre en el gimnasio de Petalia Vi tu potencial Y ahora te has hecho con el campeonato ¿Qué orgulloso estoy? ¿Dónde tiene la Pokédeza? Déjame ver Así que has visto A 145 Pokémon Y has atrapado 18 Vas cogiendo el tranquillo Pero a partir de ahora cuesta más Pues eso Felicidades Ya puedes entrar con orgullo en la última sala Jonathan A ver si lo digo bien El campeonato es tuyo Acompáñame Lo siento pero Solo los entrenadores que se han convertido en campeones pueden pasar Tendrás que esperar fuera con el profesor Abedul ¿Y por qué? Bueno vale Las reglas son las reglas Jonathan Felicidades de corazón Vaya reflejos que manda Este piso Mira esta sala Aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron en combate Aquí es donde los campeones de la liga reciben todos los honores Inclusive Pluvio ¿Verdad? Muy bien Grabemos tu nombre Y el de los compañeros Que lucharon Contigo Para que todos recuerden Que venciste en la liga Pokémon Yoshi Yoshi Garde Yoshi Maku Daru Valiente Y Geek House Todos ellos Fueron los que Me ayudaron a conseguir Me ayudaron a ser el campeón de la liga Mentiría que solamente Algunos Pokémon Hicieron su parte Hicieron todo el trabajo Pero no Algunos tuvieron Se enfrentaron a otros Pokémon Y otros entrenadores En el caso de la tomando Maku fue quien Ha hecho todos los trabajos Ese si podía decir Contra Fatima Valiente y Daru Le dieron todo Contra Glacia Contra los Pokémon de Glacia Maku y Garde Le dieron Fueron los que Hicieron Consiguieron la victoria Contra Dracón Curiosamente Dos Pokémon de tipo planta Daru y Yoshi Fueron los que Hicieron todo esto posible Y en la batalla contra el campeón No solo fueron Daru y Yoshi Los que Dieron todo También Valiente Y Garde Maku y Geekhaus No hicieron mucho Aunque Geekhaus Está bien Total desventaja Porque Como vieron El equipo de Fluvio Es un Monotype De tipo agua Así que Geekhaus Podría Recibir Podría caer De un solo golpe Ya que está En una desventaja Frente a los Movimientos De tipo agua Y si Podría haber colocado Cuenta Y a los Pero entre Entre que La intimidación Y lo ataque De tipo agua Pues no ayuda mucho Y listo Ya Terminamos Ah y hablando De los campeones Como dije Antes Solo este Cuenta con Monotype El resto No Aunque Este especializado En cierto tipo No tiene Monotype Como tal Tiene alguno Que no es Del tipo En que se especializa Pero igual Está en el equipo Y otros Y otros Cuyo Que no Que no está Especializado En un tipo Específico Sino Que tiene un equipo Más bien Balanceado Y Y ya Listo Dejemos Dejemos De tanta Chachara Y Vamos a los Féritos Muchas gracias A todos Ustedes Por En primer lugar A los Que hicieron El juego A los Que hicieron Que este juego Fue Posible A los Programadores Y todo eso Ah y mira Todos estos Pokémon Que he atrapado Que he conseguido Durante la aventura Algunos Fueron Evoluciones De otros Ese Catford Fue Por Deido Lo conseguí Por El Como Decirlo Que Lo tengo En la punta De la lengua Lo conseguí Ah Si En el Instituto Meteorológico Como dije Antes Este Va Ese Fue La batalla Final Pero No El final Del Vídeo Si Sé Que estoy Agradeciendo Como si Fue La Final Del Final Del Let's Play Pero Todavía Como dije Antes Todavía Hay Más Ahí Se Vieron Unos Pocos Cuadros Porque He Conseguido Muy Pocos Pokémon Ya Que Solamente Me Enfoque En Los Que Ya Tengo Si Quien Quien Iba De Pensar Que Mi Equipo Empezó Siendo Un Monotype De Tipo Planta Después Se Volvió Débil Al Tipo Bicho Un Equipo Débil Al Tipo Bicho Después Se Volvió Después De Eso Ya Mi Equipo Ya Dejó De Ser Débil Al Bicho Gracias A La Inclusión De Valiente En El Equipo Y Muchos Vieron La Talla Tanto En Las Batallas Contra Los Entrenadores Y Pokémon Salvajes Como En La Batalla Contra Los Miedes De Gimnasio Incluso Con La Batalla Contra El Equipo Aqua Y El Equipo Magma En Los Cuales Causaron Muchos Estragos En La Región Debido A Sus Ambiciones Uno Quería Expandir La Tierra Firme Y Otro El Mar Pero Se Dieron Cuenta Que Estaban En Un Error La Líder El Líder Con Quien Más Me Dicicultó Me Costó Más En Durante La Aventura Fue Contra El Líder Del Gimnasio De Ciudad Malvalona Érico Aunque Si No Podría Hacer Menos Érico Da Mucha Batalla Con Sus Pokémon De Tipo Eléctrico No Solamente Por Tener Una Sola Debilidad Chinob Básicamente Especialmente Su Magnetrix Es El Pokémon Que Da Dolores De Cabeza Y Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Si Les Gusto No Deben Darle Un Poké Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Mis Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego